Tenemos a las 11.26 de la mañana, después que se fue el señor que cantaba, que ya no lo tengo más. ¿Cómo se llamaba algo de Walk on the Moon? ¡Una mierda! Pero se llama el señor Walk on the Moon. ¿Qué hace Walk on the Moon? ¡Walk the Moon! Shut up and dance. Ay, callate y baila. Con razón era tan feo. Pero bueno, hay música para bailar, hay música para todo. La música es eso, es música... Renunció Gil Garbo. ¿Por qué? Che, si no le hicieron nada para que renuncie. ¿Por qué la re... A veces era feudal le gritaban por ahí. Bueno, tenemos el chat como... Gracias. Tenemos el chat como siempre, porque vos te adentrás en lo más profundo. Aquello que nadie ve, vos lo ves. Sí, así pasa. ¿Cómo haces? Bueno, básicamente soy una persona que me preocupa mucho la actualidad nacional en todos los aspectos. Y cuando... No puedo hablar con más seriamente, no te puedo mirar a la cara. Yo tengo que mirar acá. Vos miras a otro lado, que yo miro para otro lado también. Dale. Cuando pasa algo que conmueve a la sociedad, yo quiero saber más. Porque no quiero que la gente se quede con lo superficial, ¿entendés? Exacto. En este caso, todos nos conmocionamos con la pelea entre Pampita y Nicole. Nos conmocionamos. ¿Por qué? Porque había ese acuso de bullying. Este, hubo cosas feas cruzadas. Pampita dice que la otra le hace bullying. Nicole dice que la otra era mala compañera. Bueno, en fin, ¿cuál y quién tiene la verdad? ¿Alguien lo sabe? Nadie lo sabe. Hasta hoy. Ah, va. Porque logré unas capturas de un grupo de WhatsApp de modelos que Pampita organizó con todas modelos para hacer una tregua. Para que las modelos salgan de este lugar hostil en el cual se encuentran y vuelvan a ser amigas y caerle bien a la sociedad. Acá vamos a saber todo porque en un grupo de WhatsApp es privado. La gente dice lo que siente, lo que le pasa, la realidad. Y lo voy a compartir con ustedes a partir de ahora si les parece bien. Lo único que nos parece es bien. Porque todo lo que tenga que ver con adentrarnos más en la vida de otro... Es hermoso. Es hermoso. No nos importa nuestra vida. Queremos la vida del otro. A ver, ¿qué dicen? Arranca Pampita y le dice a las chicas. Arme este grupo de WhatsApp con ustedes para que limemos las perezas y haya buen climas entre todas las modelos. Emoji uñas pintadas, emoji labial labial, emoji coronita. Esa vez que los modelos usan este tipo de emojis. Entra un mensaje de voz de Nicola, el toque. De voz. De voz. Un mensaje de voz de Nicola. Largo. Porque no se puede saber qué dice porque es una captura. Pampita dice, Nicol, no se escucha nada con los perros ladrando de fondo. Y Nicol le dice, no son los perros, estoy escuchando el disco de Jimena Baromi. Ácida. Siempre, ahí ya vemos la personalidad de Nicol. Qué fuertes que son. Pampita le dice, no. Dice, Nicol, no podemos estar dando este espectáculo, somos modelos top, tenemos que estar a la altura. ¿A la altura de quién? ¿La tuya o la mía? Pregunta. Nicol, ácida. Porque no te olvides que tu primer desfile lo hiciste con ropa de chiqui. Este vuelvo de WhatsApp empieza a marcar como un terreno. Bueno, ya sabemos que Nicol el bullying no lo suelta. Le da, le da en todos lados, el grupo de WhatsApp, en vivo. Entra Karin Gelinek, Karina. Karina Gelinek, ¿qué haces? No es modelo. ¿Cómo no? Es una chica del trabajo. Es modelo. Ah, no es modelo top. Que después ha hecho más plata con otras cosas. Claro, ha hecho más plata con otras cosas. Pero es modelo. Karin Gelinek, hola, emoji cara rubia de chica por 10. ¿Viste la chica rubia? Por 10. Nicol le dice, te equivocaste. Karin seria, emoji chica rubia por 9 y una emoji chica negra. Está Pampita, dice. ¿Entendés? No, es que el bullying de Nicol... No tiene nunca para. No para. Es insaciable. Pampita dice, ¿sabéis lo único que me tranquiliza, Nicol? Es que sos jodida con todos. Por algo abandonaste a tu mamá y a tu hermana. Y Nicol dice, no los abandoné. Martes y viernes va Fabiana a visitarlas. Se ve que Nicol arregló que Cubero le visite la familia. Pobre Cubero que le tiene que traer, le tiene que llevar al tío de vida. A tío de viajes, a charlarle al gringo. Charlarle al padre, las nenas siempre con él. Pobre tío. Ahora te visita Geraldine y a la mamá. Entra Julieta Prandi, la buchona, el grupo. Dice, ¿sabéis cómo te decía Nicol antes de Muki? Y Pampi, albañil pobre. Y Pampi te dice, ¿por qué? Porque no tenés ni un metro, le dice Prandi, que siempre está buchoneando. ¿Viste? Ella va y buchonea. Ay, qué feo. Este grupo es divino, pero qué feas cosas se dicen. Porque esta es la realidad, negra. ¿Entendés? Acá ya se sacaron la careta. Es un grupo de WhatsApp. Acá se sabe todo. Karina Gelinex hace cargo de chistes y dice, no entendí. ¿Estás trabajando albañil caro? Claro, no entiende, Karina. No entiende, Karina. Dice, porque tengo humedad en la cocina y no puedo estar todo el día andole con el secador de pelo. Dice, me vino un montón de luz el mes pasado. Dice, no, Karina, dice Pampita, yo sigo modelando y también soy conductora. Y Karina dice, ay, yo también saqué el registro la semana pasada. Emoji Bicet pone. Emoji Bicet pone. Claro, no entiende, ¿entendés? No puede más. Es muy literal. Nicole dice, discúlpenme, voy a agregar a una persona que nos conoce bien a todas. Él se va a acordar de todas las maldades que hacía Pampita. Roberto Jordano ha sido añadido el grupo. Opa. Está Jordano. ¿Cómo está Jordano? No, 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 no. ¿Qué es de la vida de Jordano? No fue preso. Viste que tenía que pagar tanta cosa. Está viviendo en el mal donado con una chica, una casa humilde. Es una casa humilde. Dice, Nicole, hola, Roberto, ¿estás? Y Roberto Jordano dice, estás, Estambul, Estados Unidos, Estadio Azteca, está fresco para chomba, glamour. Él quedó tirado en los noventa. Lo que te quiero, lo que te quiero yo a vos. Decime de nuevo lo que dice. Hola, Roberto, ¿estás? Estás, Estambul, Estados Unidos, Estadio Azteca, está fresco para chomba, glamour. Él quedó en los noventa, Jordano. Ay, usted dice, la cabeza le quedó ahí y está en mal donado. Quedó trabado ahí. No, no, un horror. Nicole le dice, sí, 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 sí. Dice, a ver, Roberto, ¿por qué a mí me tratan de loca? ¿Te acuerdas una vez que Pampita le robó un vestido a una modelo nueva? Roberto dice, nueva. Nueva Zelanda. Nueva York. La nueva Seguros. Sensualidad. Roberto Jordano. No se puede decir sin tener un taco. No se puede decirlo, Roberto. Porque quedó trabado, ¿entendés? Quedó trabado en el noventa y ocho. Entonces, bueno, Roberto Jordano. Ay, pobre, ¿tú es qué hace? Nada, los Roberto Jordano deciden eliminar el grupo, si no se puede hablar. Lo sacan, lo sacan. Sigamos nosotras, ¿viste? Vuelve Papita y dice, hablemos entre nosotras. Dice, Karina, ¿alguna vez te puso un apodo Nicole? Y Karina Gilek te dice, sí, me decía bombilla tapada, pero porque soy una bomba y nací en Villa María. Te decía bombilla, ¿no era por eso? Y Prander dice, no, boluda, te decía bombilla tapada porque no sacás nada del mate. Ah, igual está bien, porque yo no tomo mate. No. Karina Gilek te hacía el nivel. Eliminada, eliminada, ya está, es una boba. Se va achicando. Y vuelvo a hablar de la tolerancia cero que hay entre las modernas también. De la tolerancia entre las mujeres. Papita ya no puede más. Quiere cerrar esto y dice, bueno, Nicole, creo que esto no da para más. Solo quiero aprovechar para decirte que no solo me afecta el apodo Mookie, sino que me parece horrible que uses como un insulto un oficio tan respetable como el de las mucamas. Y Nicole dice, ¿qué decís? ¿Dónde sacaste que Mookie era por mucama? ¿Ves? Nada que ver. Papita dice, ¿en serio? Emoji sorpresa. Me quiero matar. Tanto tiempo peleadas por un error. Te pido perdón, Nico. Pero aclarame una duda. Entonces, ¿qué significa Mookie? Murriente y quilombera, le dice Nicole. Papita abandonado el grupo. Quedó Nicole sola. Como en la vida. Como en el ambiente de las modelos. No se bancan, Elizabeth. Esta es la realidad. Esto es como está hoy el mundo del modelaje interno. También hay grieta ahí. Sí, hay grieta ahí. Grieta, 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 moviendo la cajeta.